Cuando la lluvia llegue Ya me habré ido, te quedará el silencio y mis pisadas en el camino Cuando vengan las cigüeñas para hacer sus nidos Estarás solitaria con tu gran vacío Pero así podrás valorar en mi distancia si tengo en realidad La fuerza que en tu vida te incita a soñar y a ser tan dichosa Porque así podrás mariposa blanca tu vuelo despertar Volar de rosa en rosa y de aroma cambiar Mariposa hermosa Cuando salga la luna sabrás que me he ido Porque te faltarán tus besos preferidos Y para cuando vuelvas habremos comprendido Si merece la pena estar unido Y tan solo así podrás valorar en mi distancia si tengo en realidad La fuerza que en tu vida te incita a soñar y a ser tan dichosa Porque así podrás mariposa blanca tu vuelo despertar Volar de rosa en rosa y de aroma cambiar Mariposa hermosa Pero así podrás valorar en mi distancia si tengo en realidad La fuerza que en realidad La fuerza que en tu vida te incita a soñar y a ser tan dichosa Porque así podrás mariposa blanca tu vuelo despertar Volar de rosa en rosa y de aroma cambiar Mariposa hermosa Mariposa hermosa Pero así podrás valorar en mi distancia si tengo en realidad